Vieja amiga oscuridad, contigo quiero conversar Poco importa ya lo que yo vi, mas siempre estará dentro de mi Una extraña pesadilla con la luz de neón El ritmo de silencio en mis inquietos sueños vi En las calles sin final, caminaba gente por allí Caminaban sin buscar un fin Y de pronto vi una luz en la calle que me pegó En medio del silencio y junto a aquella fuerte luz La gente hablaba sin hablar La gente sin cantar también cantó Algo que yo nunca comprendí Porque aquella gente jamás llegaría a Perturba, perturba, el ritmo del silencio Yo les dije y les dije, el silencio crecerá Y podrá llegar un día que, que vosotros se adueñarán Pero no prestaron atención Sintieron el silencio Y la gente se inclinó Adorando aquella luz Nada se podía escuchar Nada se podía escuchar Ni a lo lejos el rumor del mar Porque a todos En mis sueños vi buscar Sin hablar En mi poder Siguiente En mi poder En conmigo Si no, mi poder Mi poder Gracias.